Hola, amigos de Cruz Azul. Bienvenidos a otro video lleno de pasión celeste. Hoy tenemos mucho de qué hablar, y quiero que me acompañen, porque estamos viviendo momentos clave para nuestro equipo. ¿Cómo se sienten después del partido contra Pachuca? Yo sé que muchos de ustedes tienen emociones encontradas, y con razón. Vamos a desglosar lo que pasó y hablar de lo que viene para nuestra querida máquina. Primero, hablemos del partido. Fue una batalla intensa, pero lamentablemente el resultado no fue el que esperábamos. Pachuca nos complicó mucho, pero la pregunta del millón es, ¿dónde están los errores? ¿Es la defensa la que está fallando? ¿O es que nos falta contundencia en la delantera? Dejen sus comentarios, quiero saber qué piensan. Ahora, cambiemos un poco de tema y hablemos de Jonathan Rodríguez. Seguro vieron su publicación en redes sociales después del partido. Fue un mensaje claro de que el cabecita está comprometido con el equipo y siente la frustración tanto como nosotros. ¿Qué les pareció su mensaje? ¿Creen que él sigue siendo el referente que necesitamos para darle vuelta a la situación? Sabemos que la temporada ha sido complicada, pero este equipo tiene la historia y la capacidad para levantarse. El torneo aún no termina y hay mucho en juego. Cada partido es una oportunidad para mejorar y aunque hay críticas, debemos recordar que Cruz Azul ha demostrado en el pasado que sabe cómo revertir los malos momentos. Los próximos encuentros serán cruciales para definir nuestro futuro en la liguilla. Todos queremos ver al equipo en la pelea por el título, pero para eso necesitamos que nuestros jugadores clave den un paso al frente. ¿Creen que este equipo tiene lo necesario para meterse entre los ocho mejores? Y díganme en los comentarios. Una cosa está clara, el apoyo de la afición nunca falta. Ustedes son la verdadera máquina, los que siempre están alentando sin importar los resultados. Este es el momento en el que más los jugadores necesitan sentir ese respaldo. Si estamos juntos, podemos empujar al equipo a salir de esta mala racha. Además, hablemos un poco de los ajustes tácticos. ¿Qué cambios harían ustedes? ¿Le darían más minutos a algunos jugadores que no han tenido tantas oportunidades? Siempre es interesante escuchar la opinión de la afición, porque muchas veces ustedes ven cosas que los técnicos tal vez no. No olvidemos que Cruz Azul es grande por su historia, pero también por su afición. Momentos difíciles los han tenido todos los equipos, pero lo que define a un campeón es cómo se levanta. ¿Estamos listos para ver a esta máquina resurgir? Quiero agradecerles a todos por estar aquí, compartiendo esta pasión por Cruz Azul. No olviden dejar su like si les gustó el video y suscribirse para no perderse ninguna actualización de nuestro equipo. Nos vemos en el próximo video con más análisis y esperemos mejores noticias. Vamos, máquina, que esto todavía no termina.